Los chucos y los metal en la calle se ha vuelto un vicio Los menorcitos roban porque no tienen oficio Nanan y 20-20 andan haciendo chuqueada Al Robert lo agobiaron porque ronco en la juzgada De la 40 pa' la 40 y acá la ruta al arbolló De la 40 pa' la 40 y acá la ruta al arbolló No te estoy haciendo cuentos Silate y pata freca rábala sin sentimiento Aquí traje una hiela, tópame en droga el pavimentado Ando para en la avenida con un bélico llenito de cemento De 715 con el mofleo de tripao Me desplazo en el circuito en un AX calibrao El panita mía sosa que tenerse ya alterrao Que se suelta de la mano cuando ando empatillao Enchiquiteao, endemoniado, pila de culo ya rapao No me hable de la calle que usted nunca se ha montao En un AX decolao del caco de computao No me van a conocer cuando le frenen encapuchao De la 40 pa' la 40 y acá la ruta al arbolló De la 40 pa' la 40 y acá la ruta al arbolló Lo verde, lo que oculto ATR Studio Missionary Record 4-7 G La sola re que es lo que voy ATR Studios